Es el gobierno nacional el que está buscando un atajo porque no puede controlar la inflación. El verdadero problema subyacente en esto es que no pueden encontrar y están fracasando en el desafío de bajar la inflación. Y entonces ya ahora no solo control de precios, que ya lo vimos en la Argentina infinidad de veces, que no funciona, sino que ahora también es ir y controlar y hostigar a aquellos que ejercen un derecho legítimo. Un derecho legítimo como es el comercio, como es trabajar dentro del marco de la ley. Y el tema de los controles, porque si hubiera hablado el gobierno porteño, usted también en su momento, el control que pretende hacer el gobierno en los supermercados, con camioneros, piqueteros y demás, ¿cómo lo interpretan ustedes? Bueno, nosotros ya lo expresamos. Obviamente, por un lado, es la renuncia del gobierno a una de sus responsabilidades. El buen inspectivo respecto al cumplimiento de las leyes, de las regulaciones, de las normas, está en manos del Estado, del gobierno. Y esto no se puede tercerizar y convocar a grupos piqueteros, a grupos sindicalistas. Y está claro que se busca hacer eso por incapacidades del Estado, o porque además se busca que algunos integrantes de estos grupos, ¿no? Piqueteros, sindicalistas, que de alguna u otra manera hagan sentir a aquellos que ejercen su legítimo derecho de trabajar y de comerciar, algún hostigamiento, algún amedrentamiento, es decir, que interfiere con el normal desarrollo del derecho al trabajo y al comercio. Y por eso, desde la ciudad, a todos aquellos que trabajan en la ciudad de Buenos Aires, les dimos tranquilidad sabiendo que, frente a cualquier situación irregular o ilegal, pueden contar con el apoyo de este gobierno de la ciudad. Pablo Moyano apuntó contra usted, por esto del 911, para controlar lo que, bueno, menciona desde el gobierno porteño el presunto apriete de los sindicales. Dijo Pablo Moyano, Felipe Miguel se hace el valiente y después lo verduguean en público. Mirá, yo no voy a entrar en polémica. La verdad es que es el gobierno nacional el que está buscando un atajo, porque no puede controlar la inflación. El verdadero problema subyacente en esto es que no pueden encontrar y están fracasando en el desafío de bajar la inflación. Y entonces, ya ahora no solo control de precios, que ya lo vimos en la Argentina infinidad de veces, que no funciona, sino que ahora también es ir y controlar y hostigar a aquellos que ejercen un derecho legítimo. Un derecho legítimo, como es el comercio, como es el de trabajar dentro del marco de la ley, pero además que son quienes generan empleo. Son quienes generan empleo genuino. Son quienes logran que otras personas tengan su fuente de sustento, de trabajo para su familia. Son quienes generan empleo genuino. Son quienes generan empleo genuino. Son quienes genereren. S лесopién.